Hoy tenemos un gran invitado en nuestro podcast, trabajó en Sony muchos años, trabajó muchos años de su vida en Samsung, llegando a tener el cargo más alto de Samsung en Chile. Y quiero darle una opinión personal, lo conocí hace un par de años y creo que es un ejecutivo distinto y es un agrado de persona, así que estoy muy contento de tenerlo hoy día. En este podcast vamos a hablar de su carrera profesional y vamos a hablar de aquellas decisiones no negociables. ¿Qué son estas decisiones no negociables? Las decisiones que fueron cambiando su vida y que le permitieron estar en el cargo más alto de Samsung en Chile. Estoy muy contento de tener a Luis Garcés, lo reconozco como un amigo y un gran ejecutivo que nos va a hablar del mundo corporativo, que es un mundo que muchas veces es muy lejano para todos. Así que Luis Garcés, bienvenido a nuestro podcast, es el invitado número uno y por algo es el invitado número uno a este podcast porque le tengo mucho afecto y admiración. Bienvenido Luis, muchas gracias. Muchas gracias Francisco, gracias por la introducción, feliz de estar acá, de compartir tiempo, conversación, un espacio en conjunto y poder dar a conocer un poco el rol corporativo, cómo se vive por dentro, cómo se vive por fuera y ahí en la conversación ir identificando, no sé, preguntas, respuestas que pueda dar, consejos que pueda dar. Mi carrera ha sido prácticamente corporativa, así que feliz de estar acá y gracias por la invitación. Muchas gracias Luis. Lo primero que quiero preguntarte es ¿Quién es Luis Garcés? Que es una pregunta muy abierta y cada uno la define desde donde quiere. Así que ¿Quién es Luis Garcés? Luis Garcés es un ciudadano chileno-argentino, nací en Argentina por el mundo corporativo. Mi padre trabajaba para una empresa americana que lo trasladaron de Chile a Argentina y por casualidad de que él estaba allá, nacía allá. ¿Y hasta cuánto estuviste en Argentina? Estuve hasta los tres años. Ok. Así que toda mi vida de colegio, toda mi vida universitaria, posteriormente fue acá en Chile. Mi padre después volvió a Chile, desarrolló sus negocios y tuvimos toda nuestra vida después acá. Lo que pasa es que digo doble nacionalidad porque por nacer en Argentina no puedo renunciar a la nacionalidad. Tampoco renunciaría y es lo más rico que hay porque en los partidos cuando juega Chile-Argentina siempre gano. Ah, ¿tenés dividido el corazón? No lo tengo dividido pero siempre gano. Ok, ok, muy bien. Oye, ¿y estás casado? Yo estoy casado, felizmente casado. Tengo tres niños. Nos encanta hacer deporte, nos encanta la vida al aire libre. Así que trato de acompañarlos en todos sus intereses a ellos. Luis, cuéntanos un poquito desde el inicio. En el colegio. ¿Cómo te llevaste en el colegio? ¿Cómo fue avanzando y cómo te convertiste en tener el cargo más alto en Samsung en Chile durante muchos años? Desde el 2016 hasta prácticamente el 2023. ¿Cómo llegaste ahí? A ver, en el colegio era el colegio de puros hombres. Jugar fútbol, entretenerse. Era un alumno promedio. ¿Qué promedio? ¿Algún promedio de los de 5, 5, 5, 9? ¿Qué es como el...? 5, 9. 5, 9. Promedio 5, 9. Ok. Siempre estaba el desafío del 6 pero no lo llegaba. ¿Peligrais con algún rojito en algún gramo? Sí, claro. De repente tenía mis rojos. Ok. Pero yo hice un gran cambio en la universidad. Ok. Yo tengo una hermana mayor que entró a la universidad antes que yo, obviamente. Y para ahí la universidad empezó a correr mi carrera. Siempre lo identifiqué. El colegio lo pasé bien, deporte. Pero en la universidad para mí hubo un clic donde yo dije esto depende 100% de mí y acá empiezo a forjar mi carrera. Si me vas bien en la universidad voy a tener posibilidades de encontrar un buen trabajo. ¿Pero qué hizo el clic? ¿De la nada? Difícil, difícil responder. O sea, desde el primer día de la universidad yo dije yo voy a ser el mejor en el estudio. Yo voy a... Bueno, había sorpresa dentro de mi amigo y sorpresa en mi familia también. Porque los fines de semana, estadísticas, contabilidad de costo, estudiaba sábado, domingo. Y la verdad es que no me eché ni un ramón. Me fue bien y no me costó encontrar trabajo. Así que entré a trabajar en el mundo de la electrónica, en el mundo de la tecnología. ¿A qué edad? Entré a trabajar a los 23 años. Ok. Trabajé y hice un MBA. Mi padre me dijo, Luis, hoy día tengo recursos para pagarte un MBA. Sí, papá le decía, pero es que lo MBA hay que hacerlo como después de 10 años trabajar. Es que no sé si lo voy a tener. Tómalo o déjalo. Así que trabajando lo tomé y lo hice. Sin experiencia laboral. Oye, una pregunta mía. Cuando alguien estudia ingeniería comercial y hace un MBA, uno podría tender a pensar que es una... Volver a ver los mismos ramos, pero incluso en inferior, en profundidad. Bueno, ¿qué aprendiste del MBA? La verdad es que yo aprendí mucho más de los compañeros del MBA, porque los compañeros que tuve, ellos tenían años de trabajo. Esos 10 años que tú hablabas. Esos 10 años, que yo no los tuve. Sí. Así que aprendí mucho de ellos y la gracia es que yo venía con conocimiento fresco, entonces yo podía aportar mucho en la lectura, en la lógica del curso. Conectaba mucho con el profesor, porque yo venía recién con mis conocimientos y no aportaba mucho en la parte experiencial, donde sí aportaba mi compañero. Así que igual lo pasé bien, porque lo hice con otro amigo, entramos juntos y también trabajaba yo. Entonces buscaba ese mix de acelerar la experiencia. ¿Trabajabas y estudiabas en el MBA? Sí. Ok. Ok. ¿Y te fue bien en el MBA? Me fue bien, tuve que hacer la tesis, que la tesis me fue muy bien, la presenté, y ya el rumbo laboral me encantó. Trabajar, como el colegio no pesqué mucho, la universidad fue con todo, la oportunidad que me dieron para empezar a trabajar. ¿Dónde entraste a trabajar por primera vez? Yo entré a trabajar a Radio Center, una empresa que representaba muchas marcas, y yo entré a trabajar en una de esas marcas. ¿Y qué hacía ya? Entré en el área de producto, como product manager, como definir mix de producto. ¿Qué es un product manager? Porque es una palabra que suena mucho en el corporativo, y la gente que nos está escuchando ahora, que nos está viendo, dice, ¿qué es un product manager? Yo te diría que las dos palabras más usadas en los corporativos son los product manager y los key account managers. Y los CAM, los famosos CAM. Y los famosos CAM, que tienen un rol específico, pero creen que los CAM hacen de todo. Claro, pueden ser CAM que salen a buscar clientes, los hunters y los farmers, que le llaman, ¿cierto? Tal cual. El que sale a buscar clientes o el que cuida a los clientes, ¿cierto? Pero un product manager es quien define un poco la estrategia de producto de la compañía. Es decir, si somos una compañía que importamos computadores, el product manager es quien analiza la oferta de computadores en el mercado y qué mix de producto debería ser el idóneo para performar bien en el mercado. ¿Y esa decisión la puede tomar un product manager de 24 años? Puede, claro. Claro, absolutamente. No es una decisión tan corporativa, es bastante práctica. Es muy importante, muy estratégica, porque son los productos que se van a comercializar, pero obviamente hay distintas instancias de validación de la estrategia. Pero parte de ahí. Desde la persona de 25 años que dice, oye, estudié el mercado, esto es lo que hay. 25, 30, 35, pero es quien estudia el mercado para el día de mañana tener una estrategia comercial robusta. Eso hace un product manager. Eso hace un product manager. Y trabaja con distintos clientes internos en términos de marketing para poder comunicar, después ver las campañas de lanzamiento. Oye una pregunta ahí, como product manager joven y el manejo político interno que hay que hacer ahí. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando alguien superior a ti en esa época decía, no me tinca lo que va a ofrecer Luis Garcet? No, no, no. Y vienen con pensamientos, vienen con la conclusión sacada de antes. No sé si me explico. Como por más datos que lleves, vienen con la conclusión sacada de antes. ¿Te tocó como lidiar con eso? Sí, claro. ¿Y cómo lo hacías? Trataba de objetivizar un poco la conversación. Porque efectivamente había gente que llevaba más tiempo en la empresa, que tenía experiencia más casuística, más prueba de error. Y uno también joven, con ímpetu, con ganas, quería traer todos los productos. Y también había que escuchar, pero no solamente el, no, no creo que va a resultar, el por qué. Yo dar mi lógica de análisis de mercado, producto, y también escuchar la experiencia o de un gerente de venta, o de un gerente comercial, o de un gerente de marketing. Luis, lo que pasa es que en el pasado lo hicimos y mira, fallamos en esto, o la apuesta en el mercado no fue la apropiada. Y llegar a algún acuerdo. O sea, al final, en las mismas organizaciones, en el mismo equipo de trabajo, tampoco uno puede andar solo por la vía. También tienes que ver, porque después viene la estrategia de comercialización, donde el producto le dice a venta, oye, estos son los productos que vamos a traer, hay que venderlos, ustedes los tienen que vender. Entonces, también al final tienes que llegar, y quizás si tengo que sacrificar uno o dos modelos, en pos de que la estrategia comercial y el equipo fluya y funcione, también es válido. Mira, hay un principio de la Escuela de Negociación de Harvard que dice que hay que separar a las personas del problema. Cuando uno enfrenta una situación de negociación o de acuerdo, hay que tratar de separar a la persona del problema. Y una crítica que se le hace al método Harvard es, muchas veces la persona es el problema, y particularmente el ego. A mí me da la impresión que, estoy tratando de analizar a C. Luis de 25 años, no me acuerdo, no sé cuánto tenía, pero, y con lo que te conozco, me da la impresión que dejabas tu ego de lado para poder objetivizar las cosas y no entrar en discusiones de ego, finalmente. ¿Te pasaba eso? Que tú decías, yo voy a bajar mi ego, sé que el otro lo tiene muy exacerbado, voy a tratar de objetivizar y manejar los egos. ¿Cuánto hay de manejo de ego en estas tomas de decisiones y estos acuerdos? Yo te diría que hay mucho. Yo creo que el ego per se no es malo. El tema es la cantidad de ego. Tener un poquito de calidad de ego es bueno. Ahora, cuando yo estaba en mis inicios, no entendía mucho. No sé si lo tenía tan capturado el concepto. Y la verdad es que yo nunca he sido una persona de mucho ego. Pero luego, a medida que fui creciendo en mi vida laboral, claramente se ve un entorno donde el ego juega un rol importante. Sobre todo cuando hay cargos similares, pero claro, porque yo llevo un año más o cuando... Entonces, ahí afloran ciertas cosas que creo que no son buenas para las organizaciones, no son buenas para las alianzas. Y yo creo que se pueden trabajar y cuando uno las trabaja son tremendamente importantes y productivas para la vida personal y para la vida profesional. Yo muchas veces estoy en situaciones de negociación, que es lo que me toca ver, y trato de identificar, que eso no lo hago inconsciente, lo hago consciente, Luis. Que digo, ¿quién me está hablando ahora? ¿Me está hablando mi ego o yo? Porque el ego puede ser un muy mal consejero. O sea, el ego te puede llevar a no cerrar acuerdos que te convenían solamente porque te dejaste llevar por tu ego. Entonces, yo siempre lo digo, las negociaciones, el ego es un gran enemigo. Entonces, estoy tratando de imaginarme a ese Luis de 25 años, que tú decís que no lo hacía inconsciente, pero es tu manera de ser. Es tu manera de ser, por lo que te conozco. Y ya lo traías a los 25 años. Estoy tratando de irme para atrás y decir, ¿cómo era Luis? Bueno, probablemente no hacía las discusiones personales. Yo le hemos hablado afuera de cámara de los criterios objetivos, de los datos concretos, como se dice, datos mata relato, como dicen. Tal cual. Pero muchas veces el ego puede llevar a alguien a enseguecerse. O sea, cuando tú le dices 2 más 2 es 4, y tienes alguien con ego, y te digo, no es 4, te puedo decir, es otro número. No sé cuál es, te puedo decir, pero 4 no es, ¿vale? Es muy loco. Es muy loco. Y yo creo que, bueno, tú lo vivís a diario. Yo creo que en el mundo de la negociación, el ego, cuando tienes dos partes o tres partes, el ego es el peor enemigo en una negociación, desde mi punto de vista. En las organizaciones existe, pero uno también tiene que aprender a navegar las organizaciones. Es parte de la lógica corporativa. En las organizaciones tienen dependencias matriciales, hay clientes internos, y cuando uno cree que uno es más importante que otro, ya sea porque yo estoy en la punta del negocio, en el área comercial, y hay un área de apoyo, si yo creo que yo soy superior que al área de apoyo porque yo hago los goles, estamos totalmente equivocados. Porque sin esa área de apoyo, los goles no se hacen. Las áreas de apoyo tienen que despachar miles de camiones sin ningún problema para que el producto esté. Las áreas de apoyo están vendiendo en el punto de venta. Las áreas de apoyo están atendiendo a los clientes insatisfechos. Entonces, cuando acá alguien se hace propio todos los logros de la organización y que generalmente es el área comercial y es parte de la naturaleza humana, porque logré vender, logré la meta, sí, pero la lograste porque tienes que mirar para atrás y hay un montón de gente trabajando para que logres la meta. No es algo. Cuando uno parte de esa lógica... ¿Y cuántos parten de esa lógica? Yo creo que no son muchos. No son muchos. Yo creo que no son muchos. O sea, es un acto de generosidad total a partir de esa lógica. La gente, lo que yo veo... Yo soy abogado, me dedico a las negociaciones. Mi entorno es el miedo. ¿Me explico, no? Mi entorno es el miedo. Es alguien con un problema. Es alguien chantajeado. Es alguien que va a vender su compañía y tiene miedo a venderla barata. Alguien que quiere comprar una compañía y tiene miedo a comprar la cara. O sea, yo me muevo en el mundo del miedo. Estoy siendo muy exagerado quizás, pero creo que se entiende. Y creo que en general la gente se mueve desde el miedo. Entonces, esto que me relatas que tiene toda lógica tiene un acto de generosidad total de fondo. Yo no sé cuántos... Y por algo te tengo invitado al primer podcast. Yo no sé cuántos ejecutivos piensan como tú que lo que se logra no se logra por ser Luis Garcés. Se logra por todo el equipo que hay detrás. Porque discursivamente, me imagino que hay muchos que lo pueden decir. En las reuniones corporativas, sin mi equipo. Pero en la práctica, no sé si lo sienten. ¿Te pasa que crees que es caso? Sí, yo creo que... Aquí hablo un poco de mi caso particular. Yo siempre he tenido presente en general a los equipos completos. Porque hay una cadena de valor donde cada equipo contribuye para que el valor final al consumidor sea lo que espera, pero también lo que la compañía quiere. La compañía quiere vender más, quiere maximizar su ingreso, su rentabilidad. Y el cliente quiere recibir el producto que compró a un precio razonable con, ojalá, la mayor cantidad de valor agregado posible. Y la compañía tiene que ver cómo seguirse proyectando a futuro. Hay que innovar en proceso, hay que innovar en producto para poder mantener el liderazgo que toda compañía quiere tener en el mercado. Y esa lógica es una lógica multidisciplinaria. En el pasado, el área comercial iba en la punta. Como, Armando, hoy día, para estar en el nivel de la información, de la tecnología, de la competitividad, que hay que avanzar en bloque. Antiguamente, uno miraba recursos humanos atrás, como hoy día, el recurso humano está de la mano del vicepresidente. Tiene que ir de la mano avanzando, buscando talento, reteniendo, desarrollando a las personas de la organización, identificando sucesores. El recurso humano guardado atrás, ahora está en parte de la estrategia. El recurso humano tiene que entender el negocio para poder atraer talento idóneo para el negocio. El recurso humano tiene que saber cuánto hay que vender este mes. El recurso humano tiene que estar compenetrado con el negocio. Y así logística, y así sistema, y así innovación. Todos. Ya no existe esa lógica. Ya, el próximo mes hablemos de innovación. Es permanente. Hay que innovar. Hay que ver el mundo de la colaboración. Antes las empresas estaban integradas. No, yo tengo 30 camiones. Tengo. Y hoy día, voy a contratar camiones a un demand. Aquí los voy a tener. Entonces, la lógica de la colaboración al negocio es muy importante. Te dedicas a tu músculo, te haces caer más robusto, y todo el resto de muchos servicios los incorporas, pero en una lógica de servicio on demand. Y eso marca diferencia entre la productividad y la rentabilidad de las compañías. Volvamos, Luis, a este Luis de 25 años como product manager. Estaba ya ahí como product manager aprendiendo, y algo que va a marcar este podcast, que estoy seguro, va a ser que tú eres una persona que absorbe mucho, ¿cierto? Absorbe de lo que escuchas de los más grandes. Siempre estás absorbiendo. Tanta aprender. Es que es clave, es clave. Tanta aprender. Y por eso, estábamos conversando fuera de cámara con Luis, y me contaba que él tiene la suerte de poder conversar con altos gerentes de telco y va aprendiendo cosas de ellos. Entonces, el objetivo de este podcast es que la gente también, como no tiene acceso a sus gerentes, que no tiene acceso a gente como tú, también con estas conversaciones pueda entender cuáles son las decisiones que van tomando. Ese es el objetivo de este podcast. Entonces, vamos a volver. Luis Garcet, product manager. Recibe un llamado telefónico. ¿Cómo se te acercan para pasar a la siguiente empresa? ¿Cómo fue eso? ¿O renunciaste? ¿Cómo fue eso? Bueno, tuve una linda carrera ahí porque mi jefe renunció. Yo llevaba un año y mi jefe renuncia. Ok. Y entonces, el jefe de mi jefe me mira y me dice, Luis, tú, caché que no me contratarás a nadie más. Así que ahora sí, las dos cosas. Al mismo precio. Venta y producto. Entonces, estaba en la parte de producto, tomó la parte de venta, con una mirada mucho más comercial también. O sea, ya no era solamente producto, ahora producto y venta. Y negociaste momento de sueldo. Claro. Eso siempre hay que hacerlo. Ok, muy bien. Vamos a hablar seguramente, bueno, tú eres más experto que yo en las negociaciones, hay que negociar siempre en los momentos buenos, no en los momentos malos. Así es. Eso es lo que yo creo. Pero no, una tremenda experiencia y yo quería entrar al mundo de las corporaciones de la multinacional. Y esta era una empresa familiar grande, gigante, importaba muchas marcas. Y aquí viene mi primer error. A ver. me sedujo una empresa de la industria de los cosméticos, de la industria de los perfumes, a que me vaya a trabajar y era el primer cargo como gerencial con estacionamiento en el golf. Entonces yo digo, mi señora, me están ofreciendo esto. Entonces, pero no sé si me gusta el producto. Y me dice, pero tú puedes vender o desarrollar en cualquier industria. Claro. Si lo tuyo es, es una forma de pensar, es una forma de pensar. Tú estás entrenado para y da lo mismo al producto. ¿No lanzamos? No lanzamos. Llegó el primer día, el golf, estacionamiento. Yo he terneado, nunca en mi vida he trabajado terneado, terneado. ¿De película? De película. Y no me gustó. ¿El primer día? El primer día no me gustó. Ok. Y ahí empezó todo lo que pensé, todo lo que hice, todo lo que, para poder llegar a esto y no me gustó. No me gustó. Llegó ese día en la noche y le digo a mi señora, me quiero ir. Pero no, si es el primer día, si no hay problema. No es lo que quiero. Entonces, como estuve en la industria de la electrónica, activé mi red y llamé a una multinacional. ¿Cuándo? ¿Al día siguiente? Al día siguiente. Espérate, vamos por orden. Dijiste, me voy. Sí. ¿Llamaste al dueño de la compañía del perfume, no sé qué? Dijiste, compadre. No, no, al día siguiente. ¿No soltaste una liana así? No, no, al día siguiente empiezo, oye, se andan buscando, ya Luis, pero ¿qué nivel de renta está? Bueno, cuento corto, me fui a producto nuevamente a una multinacional. Ok. Por menos renta. Ok. Pero feliz. Pero dije, no importa, yo voy a recuperar. Pero cuánto, es que a mí me interesa eso. Llamaste, dijiste, oye, está disponible algo, bueno, estuviste un mes adentro en lo otro. Sí. Y no cambió nada desde el primer día. ¿O solo ratificaste? Aparte de ratificar, en ese minuto empezó mi lógica de tengo que hacer algo por mí mismo porque no quiero hacer nada. Ok. Entonces, me hice cargo de una mala decisión. De una mala decisión. Y no le di tiempo a, no, esto va a mejorar, no, no me sentí cómodo con nada. O sea, y el podcast se llama No Negociable porque esa decisión ya no era negociable. No era negociable. Ni que te ofrecieras más dinero, nada. Nada. Yo me voy. Y al mes me sentí con el director de recursos humanos de esa empresa y le dije, pero Lucho, ¿cómo? ¿Cómo fallamos? Y digo, bueno, ambos fallamos. Fallamos en el proceso de reclutamiento, de cómo me contaron el proyecto, de... y yo fallé en entusiasmarme en algo que era más bien de renta, de cargo, de beneficios. De estacionamiento. Y no era lo que yo estaba buscando. Entonces, lo mejor es que yo no prolongue mi estadía acá porque no va a ser productiva y lo mejor para ti es que salga a buscar el candidato o la candidata que pueda llenar el cargo. Así que, nada, vuelvo al área de producto, a una corporación muy atractiva, menor de ingresos, no importa. ¿Cuánto menos de ingresos? ¿20%? ¿30%? ¿20%? ¿Sí? Ok. Y de nuevo, ¿dónde está el ego? No hay ego. No hay ego. Si por ego me hubiera seguido ahí, ¿pero cuánto daño me hubiera hecho yo? Así que, entro feliz, pura gente joven, lo pasamos increíble y me fue muy bien. Y me fue muy bien porque además venía con una lógica de austeridad, de venida de una empresa familiar, del distribuidor de un montón de marcas y llego con una lógica de hartos recursos de una corporación donde yo lo sabía hacer rendir muy bien. Entonces me fue bien. Me fue bien. Empecé a crecer en esa organización hasta que yo me puse una meta y a cierta edad yo no quiero seguir siendo Product Manager. Puede sonar bueno o malo, pero cada uno se va fijando sus propios objetivos. Y cuando cumplo esa edad, ¿cuántos años, cuando te fijaste esa meta, cuántos años después eran esas metas? ¿Dos años después? ¿Tres años después? ¿Cinco? Eran dos años, dos años. Dos años. Dije, no quiero. ¿Y qué podía hacer dentro de la misma empresa? Seguir creciendo dentro de la misma empresa. ¿Y habían posibilidades de crecer? Habían posibilidades. O había que matar a alguien, como dicen. No, había un poco que matara a alguien. Ok. O que se fuera a alguien. Pero cuando yo lo planteé yo quería pasar al área de ventas. Cuando yo lo planteé... ¿Te lo planteaste a ti mismo o se lo planteaste a alguien arriba? Se lo planteé a alguien arriba. Dijiste, estoy contento ahora, pero yo me he trazado una meta. Sí. Que de aquí a dos años yo no quiero estar en el mismo cargo y veremos si la empresa tiene algo para mí o tendré que empezar a mirar para el lado. Así dije. Así fue. Tal cual. Transparente. Sí, es que en la vida hay que ser transparente. Uno tiene que plantear su inquietud y uno tiene que dar lo máximo en lo que está haciendo en el minuto. Pero es súper válido porque nadie se encarga del desarrollo profesional de uno. Si el único dueño del desarrollo profesional de uno es uno. Nadie va a llegar mira, Luis, ¿sabes qué? Tú eres increíble. Llevas tres años, te vamos a promover. No. Uno tiene que hacer que las cosas pasen. Uno tiene que generar inquietudes. Y uno tiene que ser lo suficientemente maduro para también entender sus fortalezas, sus debilidades y qué es lo que quiere en la vida. Entonces, yo ya llevaba experiencia en producto y quería pasar a venta. ¿Por qué? Porque eso me da la posibilidad de tomar una gerencia comercial el día de mañana. La gerencia comercial maneja un poco producto, venta y a veces marketing. Entonces, yo ya estaba en producto y ya producto es una forma de trabajar. Quería pasar a venta y a enfrentar a cliente intermediario, empezar a venderle producto. Y cosas de después tener una mirada más comercial para el día de mañana poder tomar una gerencia general. Aunque sean veinte años más, pese en el norte que yo me había trazado. Déjeme hacerte una pregunta para la gente que nos está escuchando y viendo. Muchas veces en lo corporativo hay personas que tienen miedo a ser transparentes con su jefe. De decir, sienten que le van a agarrar mala, como se dice. Como ir a hablar contigo, tocarte la puerta, decís, mira Lucho, yo estoy súper contento, pero yo me estoy motivando por otras cosas, no quiero empezar a tener que mirar para el lado. ¿Cómo se le plantea a alguien, a un alto gerente, a un alto ejecutivo, ¿cómo se le plantea a alguien transparentemente sin temor a que el otro te ponga en una lista negra? ¿Me explico? Sí. O sea, la gente, esto poco lo saben, pero a mí me contratan altos ejecutivos para pedir aumentos de sueldo, ¿vale? Para negociar. Aumentos de sueldo, salidas de empresas durante muchos años o muchos gerentes general que me piden que lo asesore para que hable con los dueños para que tengan un pedacito en la compañía, un poquito de equity. Me pasa eso. Y el temor más grande que tienen es que no lo logren y que por el hecho de pedir la conversación pasen en una lista negra. Entonces, mi pregunta es, porque fuiste muy valiente desde joven de ir más arriba a decir, mira, esto es lo que tengo trazado, me tendrán espacio acá o tendré que buscar otro. ¿Cómo tú recomiendas que lo hagan? ¿Hay legítimo temor? O sea, ¿tienen un legítimo temor fundado o no es tan fundado el temor que puede tener alguien de hablar con su jefe y decirle, mira, estoy mirando más horizontes? ¿Qué recomendaría ahí? La primera recomendación, porque acá, y para hacer lo simple análisis, hay como dos tipos de personas. La persona que tiene trazado un norte, tiene convicciones, y la persona que no ha hecho un análisis, un autoanálisis, y cree que se merece algo más sin dar datos objetivos, en el fondo, solo porque me lo merezco. Sí. En el primer caso, para mí la transparencia ha sido clave, como yo lo he planteado y como mi carrera profesional a mí me lo han planteado. ¿Por qué hay un libre mercado? Uno vale lo que el mercado paga por uno. Esa es la realidad. Uno puede decir, no, yo la verdad es que yo valgo 10, pero vaya al mercado, el mercado dice que vale 6. Ese es el, si esto es libre mercado. Entonces, en mi lógica de crecer, yo siempre fui con mucho respeto y siempre fui con mucha anticipación. Yo llevaba dos años, por ejemplo, tres años de Product Manager y yo fui donde el gerente comercial y le dije, me encantaría pasar a ventas. Me dije, Lucho, que no hay un espacio, no hay problema, pero veámoslo en un año. Tú tenme presente como primer candidato en un año, porque si no lo dices, no te tienen presente. No, claro, van a buscar afuera y te vas a decir, nunca me dijiste. O de venta sube otra persona. Claro. Yo, ¿tú estás contento con lo que yo he hecho en Producto? Sí, muy contento. Ok, yo puedo hacer eso y más en venta, pero tenme presente. Y, de nuevo, recibí mucha transparencia del gerente comercial. Me dijo, Lucho, hay tres gerentes de venta. Tienen 35 años. Están en el pic de su carrera. Hoy día, no hay espacio. Perfecto. Gracias de nuevo. Porque me orienta la transparencia. Lo peor que me hubiera dicho, no, sí, ¿sabéis qué, Luis, no te preocupes? No, me dijo Lucho, en el corto plazo, no veo. Pero tú vas a tener presente primero en la fila, pero no veo. Pasó un año y volví a la conversa. Y le dije, ¿hay posibilidades? ¿Con los tres gerentes todavía ahí? Ahí mismo. Musculoso, de 35 años, estaba, pero en el pic de la organización, de la compañía. Y me dice, no hay. Perfecto. Y fui a Recurso Humano y renuncié. ¿Renunciaste? Sí. ¿Pero tenía llano? Ya tenía otra pega. O sea, busqué otra pega. El efecto Tarzán, ¿te lo sabes o no? De no soltar una liana si no tiene que agarrar a otra. Sí. Nunca. Yo creo que eso es correcto. Yo creo que eso es correcto. Y es legítimo. También. O sea, es muy legítimo. También. Yo he estado con ejecutivos. Porque de nuevo, ¿quién se hace cargo de uno? Es que dijiste una cosa clave. A ver, déjame dos, voy a desarrollar dos conceptos. ¿Tú te acordás de Sábado Gigante? ¿Te acordás de Sábado Gigante? Claro. Y que había uno que era el igualito A. ¿Se acordás del igualito A? Y de repente habían igualitos que no eran igualitos a nada. Y don Francisco les decía, ¿y a usted en qué le dijo que viniera? ¿Cierto? Y decía, mi mamá, usted no se parece a nada. ¿Cierto? Ya. Vamos, estoy inventando este concepto ahora. Y que pasa mucho en las negociaciones, sobre todo en las corporativas que asesoro dentro de compañía, es que mi cliente no tiene claro el contexto. No sabe que no se parece al que cree que se parece. Entonces dice, yo soy vital en la compañía. Y le hago un par de preguntas y me doy cuenta que es absolutamente reemplazable. O sea, no tiene ni un poder de negociación porque al contrario, cuando vayan a despedir gente, él es el primer candidato. O sea, lo primero que saco de esta conversa es que hay que tener muy claro quién es uno dentro de la compañía. Si está bien valorado. No si tu mamá te dice que te pareces a alguien. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que saco, que es clave para las personas que nos están escuchando, lo voy a empalmar con algo que va a sonar un análisis muy simplista, pero hace poco, hace algunos meses, Harvard sacó una investigación que demostraba que las personas que más hablaban en las reuniones corporativas tenían más posibilidad de llegar a altos cargos. El que más hablaba en una mesa corporativa. Porque son los que más se muestran. Y uno dice, qué injusta es la vida. Bueno, pero hay un estudio que te muestra que el que más habla se muestra. Y es lo que tú acabas de decir. No, no así, no así. Tú acabas de decir, oye, mira, es muy difícil, dada la, tú te estás dando interpretación, dada lo grande que una compañía, la estructura que tiene, es muy difícil que un gerente diga, hey, tú, que estás ahí escondido y que no sé quién eres, tienes una carrera para desarrollar, no has descubierto tu propio talento, yo te voy a ayudar. Es muy difícil que eso ocurra. Por lo tanto, es clave no hablar en la reunión como dice Harvard, pero mostrarte. Sí, claro. Y no mostrarte burdamente, mostrarte con resultados. Eso es lo que saco de esta conversa. Entonces, uno, tener claro quién es uno, tratando de dejar el ego de lado, lo más subjetivo posible. Y lo segundo, no perder la oportunidad de decir, yo quiero avanzar. O sea, estoy ordenando un poco, es decir, tú fuiste tomando decisiones no negociables que eran pedir poder optar a otro cargo, ir avanzando en tu carrera. Si hubieras negociado esa decisión, si alguien te hubiera dicho, Lucho, ¿cómo voy a ir a hablar con el gerente a decirle que querés más? Si ya sabemos que hay tres gerentes arriba que o se mueren. Sigue dándole acá. Y sigue aquí, que haya ido. Si tú hubieras negociado esa decisión, no hubieras avanzado. No hubiera avanzado. No hubiera, no hubiera, no hubiera, eh, hubiera ido contra mi proyecto, contra mi plan. ¿Y qué tal? Porque además, yo veía, veía el entorno en la organización, personas que estaban en producto y tenían 45 años y yo no quería eso para mi vida. Y no quiere decir que bueno o malo. Yo no lo quería. Yo no me veía los 45 años así. Para nada. Y renunciaste. Ya, pero, pero antes agarraste otra liana. Agarré otra liana. Pero ¿cómo tomaste decisión? Tú dijiste aquí, mira aquí, no hay más espacio, me lo acaban de decir. Sí, entonces me empecé a mover. Empezaste a mover. Me empecé a mover. Me empecé a mover. Y me aparece una oportunidad en una empresa familiar. Donde. Difíciles esas. Son difíciles. Muy difícil. Pero, eh, y aquí es donde uno recibe consejos diversos. Ok. Desde, ¿cómo te vas de una multinacional a una empresa familiar? Todo el mundo quiere estar en la multinacional. Bueno, yo les cuento que la empresa familiar me fue increíble. Tenía una lógica de incentivos súper atractiva. Me los gané todos. Y además que el impacto que produces es más visible, ¿no? Mucho más. Trajés con el dueño ahí mismo, directo. Claro. Que tienen otros dolores, otras, otras, otras lógicas, eh, mucho más financiero, mucho más de, de flujo de caja. Eh, muy interesante que la aprendí. Y, y paradójicamente, la misma multinacional de la cual no había espacio para mí, apenas se generó el espacio y me llamó y me dijo, tú eres la persona Ben. ¿Después de cuánto tiempo? Cuatro años. ¿Cuatro años en la empresa familiar? Sí. Y te llaman de la otra multinacional. Sí. Y que estaba al cargo de, de uno de estos tres gerentes que se fue. Disponible. El cual. Así que, que me han dicho, volver a la, pero negociaste el regalón, ¿no? Le agregaste, mira, yo la verdad que estoy muy contento. Ah, ¿no? No, no sé si tanto, ¿no? La verdad, no estaba tanto bien. Tuviste que guardar tu entusiasmo, ¿no? Tuve que, tuve que mostrar, obviamente, no ansiedad. Claro. Déjame chequearlo, déjame verlo. Quiero averiguar un poco cómo está la, qué tan sana está la organización. Típicas cosas que uno hace un poco de, 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 de investigación, de, 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 de cómo, cómo está el área comercial. Porque habían pasado cuatro años. ¿Y tú estabas cómodo en la empresa familiar? Yo estaba, eh, digo como, no agravado, sino como, estoy bien aquí, estoy, sí, o sentí que tení ahí techo, como, no, el techo estaba, porque yo le reportaba directo al dueño. Claro. Pero, pero igual era entretenido. Y aprendí un montón de cosas. Pero yo ya, a los tres años, tres años y medio, para mi proyecto, yo veía que, eh, que se cumplía un plazo. Ok. Ojo, acá suena que me he cambiado muchas pegas. He tenido muy pocas pegas. Lo que pasa es que la estamos. No, pero además, además me encanta que son desde muy joven. Ok. A ver, yo te voy a decir algo. Mucha gente piensa que los altos cargos en estas multinacionales, como la, la, como Samsung, uno dice, esta persona llegó aquí porque conoce a alguien por el pituto. ¿Me explico? Y esto demuestra a lo que hemos conversado aquí, que fueron un cúmulo de decisiones, de decisiones, de decisiones. Después de tres años, tú empezás a ver qué viene ahora, qué viene ahora. Y de nuevo, con mucha anticipación. Entonces, planteé también en esta empresa familiar, eh, cuál es mi siguiente paso. O sea, es que ven que yo puedo colaborar en otros, en otros negocios del grupo. Eh, ¿Cómo se lo tomaron? ¿Bien? Se lo tomaron? Bueno, justo ahí, el, el dueño dejó la empresa, eh, y contrató un gerente general externo. Ok. Entonces, yo le empecé a reportar a un gerente general externo. Y para bien o para mal, eh, llevábamos seis meses que él estaba feliz, yo también, eh, y entonces yo le planteo que me voy, y me dice, ¿Cómo me va a dejar esto? Entonces, una transición, un plan de salida, donde le entregué todo el negocio, con reuniones con él, y, y nada, y partí a la multinacional de vuelta. Bienvenido a casa. Bienvenido, donde, eh, tenía muchos, seguía mucha gente, de la que yo había trabajado, y curiosamente, seguían varios, en los mismos cargos. Y fuiste jefe de ellos, los mismos que eran paralelos, tú eras el jefe ahora. Sí. O, algunos, no jefe, pero, 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 pero en otra, sí, en otro nivel organizacional. Así que, fue espectacular. Ya, justo a esta empresa familiar que me había ido, me había ido, al, como, a una unidad de negocio donde veía producto, venta, marketing, veía todo, obviamente una empresa pequeña, pero veía todo, que fue muy enriquecedor para poder volver a esta multinacional con una mirada más comercial. Y la disfruté, me fue muy bien, hasta que, no sé, al cabo de cuatro años, llega la grúa. Ok. Llega la grúa, de, 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 de una multinacional grande que se quiere venir a instalar a Chile, y que, y que quieren contar conmigo para ser parte del proyecto. De nuevo, acá, las convicciones son lo que a uno lo mueven. Porque por consejos, muchas veces, incluso seres queridos, por miedo, sí, te dan el consejo, que a ellos les nace de vuelta. No el consejo, sí, estratégico. No, no el ganador, o no el riesgo, o no el estratégico, es, no, eh, te vaya a ir para allá, y cuánto tiempo vaya a durar. ¿Qué pasa si no resulta la marca en Chile? Si no resulta, el proyecto, eh, bueno, pero parte, todo, o sea, el éxito también tiene riesgo. No, yo no conozco a nadie que sea exitoso, que no asumió nunca un riesgo. Claro. Yo asumí un tremendo riesgo, yéndome, de mi primer trabajo al segundo, donde fracasé. Era atractivo, y el fracaso fue inmediato, no fue ese mismo día, el mismo día, dije, yo no quiero seguir acá. Eh, irme de una multinacional, a una empresa familiar, puede sonar a los 60, a los 70 años, pero no a los 20 y tantos años. Entonces, ¿cómo te vas de una multinacional? ¿Esta empresa te va a viajar por el mundo? Bueno, pero yo tengo otra lógica, quiero otra cosa en mi vida. Déjame preguntarte algo. Algo muy simple. Mira, mira, mira lo simple. Hoy día, hoy día me vine en Uber, a la oficina. Vine para acá en Uber. Y, salí de mi casa, y había un taco gigante, que nunca hay taco. Y yo dije, algo debe pasar en la esquina. Y me di una vuelta, y me agarré un taco más grande. ¿Ok? El del Uber venía callado, como, qué tonto el gallo que traje. Además, como que lo corregí. Le dije, no, por acá, no, por acá. Y yo decía, recalculando. Claro, recalculando. Y yo decía, qué mala decisión tomé. A tal punto que le dije al del Uber, qué tonto soy. Le dije, como, qué mala decisión tomé. Listo. Y dije, ¿me puedo amargar con esto? Estoy hablando de una decisión muy simple. Yo, además, veníamos a crear un podcast de toma de decisión. Entonces, qué mala decisión tomé. Entonces, yo, en general, en mi vida, en mi vida, cuando enfrento situaciones difíciles, yo doy vuelta a la página. Digo, ok, esto es, vamos para adelante. ¿Ok? Siempre lo pienso así. Hoy día me amargué por lo del Uber, y después dije, pero si en mi vida, en temas más difíciles, doy vuelta a la página, y sigo pegado en el taco. Sigo diciendo, yo debía haber estado en la esquina que está allá, hace 10 minutos. Bueno, ¿cómo, cuando, quiero volver atrás, que es notable, cuando el día uno te das cuenta que te equivocaste? ¿Cuánto rato lloraste? Estoy, retóricamente, no lloraste, probablemente. ¿Sabes? Sí. ¿Pero cuánto rato te lamentaste de lo tonto que fuiste? Esa noche. Esa noche. Solo esa noche. Dijiste, ¿nos sacamos la lagrimita? Sí. Mañana parto. Mañana hago mi plan de salida. Tal cual. Ok. Y de búsqueda. O sea, más que de salida, porque yo no le fui a decir al arquitecto de recursos humanos, al día 2. No. El día 2, sí. Yo digo, un plan. Buscar. Oye, pero Lucho, ¿en qué estáis? En esto. ¿Cuánto lleváis? Un día. ¿Qué? Sí, me equivoqué. Nada de que no, que la cuestión de que lo que me dijeron no se compró. No, me equivoqué. Fue un error mío. Si nadie me obligó, me equivoqué. Aun cuando eso te ponía en una posición negociadora inferior. Inferior, ¿cierto? Pero fue tal así que me cambié por menos renta. Claro. El otro lo olfateó. Pero es que yo estaba dispuesto. Claro. Para mí era ganar. Claro. Mi negociación llegar a puerto allá. Aunque sea con una renta inferior. Tú dijiste, yo entro aquí. Mi objetivo de la negociación no era mantener la renta o cobrar más. Era moverme a la multinacional. Que yo quería, que tenía experiencia en tecnología. Yo me movía ahí. Incluso estaba dispuesto a un menos 30. Pero yo sabía que después lo iba a recuperar. Entonces, mi lógica de negociación era llegar. Qué bueno que si nos está escuchando esa multinacional, Lucho iba por un menos 30. Y dieron por un menos 20. Así que no se aprovecharon tanto de su situación. Ganamos 10. Ya, buenísimo. Ambo ganamos. Ambo ganamos. Ambo ganamos. Ambo ganamos. Entonces, llega esta gran multinacional que se va a instalar en Chile, va a desarrollar la marca acá, y te llaman. Sí. ¿Estás contento? Estaba contento, nervioso. Porque ya estaba en una multinacional. En esa época, perdón la ignorancia, la multinacional a la que llegaste, que ya sabemos cuál es, pero no la vamos a nombrar tanto. ¿Era más grande que la que estabas o menos grande? A nivel mundial ya era más grande, pero a nivel Chile... Nada, era nada. Nada, porque había un distribuidor y la multinacional venía a instalarse, directo. Y la que yo ya estaba, ya llevaba años como multinacional instalada directo. Oye, fue una grúa estratégica. Súper estratégica. Estoy súper orgulloso de cómo se hizo el proceso, y estoy súper orgulloso de que haya sido yo, porque al final fue un win-win para ambos. Yo llegué ahí porque llegó la multinacional y le dijo, salió al mercado. No, 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 La verdad es que no fue al Headhunter, salió al mercado. A los grandes clientes. ¿Conocen a un tal Luis Garza? Sí, claro. Uno que trabajó en una perfumería. Yo creo que muy poca gente lo sabe. Muy poca gente lo sabe. Aquí hay un... El único hombre que trabajó en una perfumería. No, muy poca gente lo sabe. Un día, o sea, fue un mes, un mes. Fueron 30 días. Esa es la verdad. Y ahí te llegaron un llamado, Luis. empezamos a conversar, yo empecé a averiguar, ver en el mundo lo que era la compañía. Tuvimos varias reuniones de pimponeo. Y bueno, y eso fue el año 2010. Eso fue el año 2010. Ok. El 2010 ingresé. Cerramos el 2009. Ok. El 2010 ingresé. ¿Y con qué cargo llegaste? Yo llegué como gerente senior. Ok. Pero no había más gente. Había poca gente. Era, era, ese fue un tremendo aprendizaje y un tremendo desafío. Porque había que rápidamente generar negocios, rápidamente generar negocios, pero a la vez, contratar personas. Entonces, ¿Y te tocaba entrevistarlo a ti? Sí. Ok. No, yo, yo, yo es algo, Francisco, que creo que es bien importante. y no sé cuánta gente lo hace. Yo, en mi último rol directivo, yo no participaba en la entrevista directa de capacidades, de conocimiento, de explicar el cargo. lo da ahí por hecho. Es que lo hacía, lo hacía el equipo, lo hacía el director, lo hacía Recursos Humanos, pero la, pero yo me daba una ventana de 15 minutos por Zoom para sacar la foto. Para conocer a la persona. Y no sacar, es que ya la decisión ya estaba tomada. Yo ni siquiera era sí o no. Era, me dice, Lucho, esta es la persona, perfecto. Quiero 15 minutos con ella para conversar, darle la bienvenida y poder darle 15 minutos. Quédale alisado ahí. Mira, punto uno, ponerle nombre a una persona que iba a ingresar a la compañía. Ponerle la foto, ponerle cara. Sí. Dos. Pero espérate, esto lo hacía yo incluso ahora. Ahora. Con el alto cargo. Sí, sí. Cada persona que ingresaba. ¿Cada persona? Cada persona que ingresaba por el lado de mi responsabilidad, yo la, eran 15 minutos. Llegaba un analista junior a la compañía. No sé si existe ese cargo, analista junior, no sé. Sí. ¿Tú le das 15 minutos? Sí, cada persona contratada, yo le daba 15 minutos por Zoom. Y era, a veces tú daba 5 minutos. Claro. Pero, ¿qué alto ejecutivo hace eso hoy día? Pero, lo que pasa es que al final es un proceso, era el candidato o la candidata final. Sí. Pero no está contratada. Ok. Ni contratado. Ok. Era como la última entrevista. Ok. Que no era de validación de aptitudes ni de conocimiento. Era solo, yo le digo, Francisco, si hacemos el role play, Francisco, ¿cómo estás? Soy Luis Garcés, vicepresidente, qué rico conocerte. En 15 minutos, yo quiero aclararte cualquier duda. Ok. Yo era la persona, entré, era la persona más antigua de la compañía. Entonces, quiero, dime, temas de cultura, temas de clima, beneficio, pregúntame lo que tú quieras y yo te lo voy a responder en no más de 15 minutos. ¿Y te preguntan? Me preguntan, oye, ¿cómo funciona el home office? Oye, Luis, ¿es difícil el tema cultural? Entre, entre multicultura. Oye, Luis, ¿se trabaja esta tarde? Oye, Luis, ¿he escuchado que son exigentes? Me preguntan. Te toca mucho a todo. Mucho millennial, ¿o no? Sí. Mucho millennial. Sí. No en la parte directiva, pero sí en el día a día, por el lado de Product Manager, de Camps, de mucho millennial. Ok. Mucho millennial. Ya volvamos más para atrás. Tuviste que armar equipo, tuviste que empezar a armar equipo. Armar equipo. Hay una pregunta que yo, antes de hacer los podcasts, pregunto a mi comunidad. Tengo una comunidad grande en negociar. ¿Qué preguntas le harían? Y hay una que es una pregunta difícil de responder, pero vas a saber responder. ¿Cómo sabes? Yo lo llamo como enamoramiento profesional. ¿Cómo sabes cuando alguien es seco? Como lo mirás y decís, este es íntegro. Es inteligente, no sé qué. Y es íntegro. Te topaste con profesionales así, tú dices, yo a este le dejo mi casa, mi señora, mi familia. Este es un íntegro. O sea, ¿cómo lo detectas cuando alguien es muy talentoso? Para mí hay más y menos, o sea, para mí hay una base, de nuevo, de no negociable. Ok. Podría tener un coeficiente intelectual impresionante, pero si no tiene los valores, no entra a la compañía. No trabajo con esa persona. Ok. O sea, ese, eso, y eso, ok, una cosa es mi sello, pero otro, generalmente, las corporaciones también identifican eso. Nadie quiere, sobre todo hoy día, que los logros y las decisiones son grupales, ya no son tan individuales. Ya no es, el gurú de, o sea, pero no, lo mismo que te expliqué de avanzar, todo, tenemos que avanzar como un equipo. Vamos todos al frente. no hay espacio para, no, yo soy el gurú, voy a pensar en dos semanas, en dos semanas ya la competencia vendió más que tú. No hay espacio. Todos tienen que estar con el propósito, con la mirada conjunta, con el objetivo. entonces, ahora, yo creo que es clave, para responder un poco a tu pregunta, es clave identificar esas personas y rodearte de esas personas. Pues esas son las personas que al final, porque el mismo grupo después saca a esas personas, ¿no? Tal cual, tal cual. si creaste una buena estructura de valores y que la estructura de valores las transmite el líder, ¿cierto? Cuando está en una reunión, cuando vas fijando criterios, criterios chiquititos que se ven en, si le sirve agua a los demás, si se sienta primero la preocupación. Cuando tú tienes un equipo directivo de cinco, seis, ocho personas, al menos el líder tiene que saber cómo está cada una, cuál es su salud, cómo está su familia, si tiene un hijo en fe. Sí, claro. Si están con algún tipo de afección, de problema, y la mirada, la pregunta, el café, oye, lo que me contaste hace un mes, ha evolucionado, estáis bien, estáis mal. Eso es parte de la responsabilidad. No tienes el tiempo para hacerlo con 200, 300 personas, pero con tus reportes directos. Claro. Son los que están contigo. Ellos van para abajo. Ellos van para abajo. Cada uno en su rol. Mira, y tú decir algo que me ha tocado. Me va dando un ejemplo, un ejemplo de comunicación. Total. Y con el ejemplo, ¿cierto? Cuando el líder con el ejemplo, me ha tocado, a mí que me toca trabajar con los dueños de compañías generalmente, y con gerentes generales también, me ha tocado que, por ejemplo, el dueño de una compañía me invita a su compañía. Entonces, me presenta al gerente general, al gerente de finanzas, que son como, y al comercial en algunas cosas. Y uno los ve y son un agrado, están además con el dueño, están todos muy, muy simpáticos. Y yo después averiguo por otro lado, y yo sé que el personaje que tuve ahí, que se veía tan simpático, es vaca, con sus proveedores, con sus equipos. Me dicen, ¿estuviste con Juan Pablo Cuadrado? Sí. Oye, yo le digo, qué agradable. ¿Cómo que agradable? Al equipo lo trata pésimo. Tiene a sus equipos con licencia, tiemblan cuando llega. De repente llega a la oficina, no habla con nadie, se encierra. Y yo lo veo ahí como un pollito. Y está con el dueño, porque yo estoy hablando de los dueños, ¿me explico? ¿Cómo lo haces? No sé si tú siempre tenías esa, esa, siempre. Siempre alerta a eso. Siempre. Eso no es proyectable. Eso no es proyectable. Porque lo dramático, Luis, para mí, es que una vez que yo agarro confianza con los dueños, no me cuesta tanto agarrar confianza, es que en él se produce rápido. Tengo facilidad. Tengo facilidad. Yo le digo, ¿tú sabes cómo es Juan Pablo Cuadrado en la verdad? Sí sé, pero es muy bueno. Pero vende, pero mira ahí cómo vende. ¿Cuánto daño le hacen a la organización a largo plazo eso? Mucho. En términos de vínculo emocional, eso se proyecta. Si yo estoy mal en mi organización y yo llego a la casa, tengo un asado con mi señora, con mis padres, con mi hermana, no, pero pésima la empresa, se proyecta. Total. Yo no veo por ningún lado que pueda ser positivo. Y de nuevo, yo creo, yo veo dos cosas nocivas en las corporaciones. Uno, la perpetuidad. Yo creo que ninguna compañía, ni el líder, ni nadie debe perpetuarse. Uno tiene que evolucionar. Uno tiene que buscar un nuevo horizonte. Y uno tiene que tener la humildad en algún minuto de decir, porque la empresa nunca para. Y uno nace, crece, madura y decrece. Y la compañía sigue. Si lo que va cambiando es el management, la gente, los productos, la compañía sigue. Uno tiene que lograr identificar en algún minuto en que la productividad ya tiende a ser neutra o empieza o crece a tasas decrecientes. Algo está pasando. Y uno tiene que llegar y decir, es el minuto de hacer algo distinto. No quiere decir salir de la empresa. Si soy gerente de ventas, quizás pasar horizontalmente a otra posición que me reinvente, que genere nueva energía. Si soy gerente general, quizás pasar al directorio. Pero la gente que se perpetúa, tú no eres infinitamente creativo. Tú no eres infinitamente creativo. Entonces, una forma de estar en una estancia larga en un cargo es rodearte de un equipo directivo que enriquezca la toma de decisiones, que genere espacios de innovación. Pero uno, solo, no es. y dos, que se habla muy poco la lógica de la humildad. Uno, somos todos vulnerables. Nadie lo quiere demostrar. Pero cuando tú no tienes un equipo, pero ya llevas trabajando. los altos ejecutivos son vulnerables también. Sí, claro. Son dos personas. Es que uno los ve en sus grandes autos, los ve llegar a la empresa impecables, también son personas. Son personas, como todos. y un buen equipo en el cual uno pueda mostrarse vulnerable. ¿Saben qué? A mí me pasó varias veces. Hay que resolver esto y no les doy la vuelta. Y con seis, siete reportes directos. Ayúdenme, veámoslo. No les doy la vuelta. No sé por dónde agarrarlo. Porque el riesgo que alguien podría pensar es que no está capacitado. Claro. ¿Cómo yo soy el VP de una gran multinacional y le estoy preguntando a alguien más joven que yo? Tal cual. Ahora, déjame ser abogado del diablo. Soy abogado, no el diablo, pero los abogados siempre hacemos contrapuntos. Si yo perteneciera a una corporación y veo que mi jefe duda mucho, también siento una pérdida, hay una pérdida de liderazgo. Sí, claro. A ver, yo creo que todo depende de la persona. Tu personalidad es un agrado y has demostrado que eres capaz porque has llegado a altos cargos, por lo tanto, tienes espacio para más vulnerabilidad. ¿Me explico? Yo creo que dada ciertas personalidades, uno le permite más vulnerabilidad a unos que a otros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Absolutamente de acuerdo. Y está muy linkeada a la seguridad. Está muy linkeada a la seguridad. Al cual. Yo cuando muchas veces enseño hablo de cómo generar confianza en otro, ¿vale? Hay varias técnicas, existen técnicas para generar confianza en otro y lo veo en mis cursos, los cursos de negociación que hago, los cursos de influencia y persuasión. Y el número uno es vulnerabilidad. ¿Verdad? Uno, es el uno. Después tengo otro que es argumenta contra tu propio beneficio, escucha activamente, hay un montón de cosas, pero el uno es la vulnerabilidad. y yo digo que es un filo muy, porque al final, al final cuando uno se muestra vulnerable se muestra ser humano. y es lo que el mundo corporativo pareciera que no tiene y no quiere. No quiere. La corporación, la corporación no quiere que te muestres vulnerable, pero los equipos le encantaría que uno sea más humano. Entonces, ese es el, eso es lo que uno tiene que lograr entender y congeniar. un escudo para arriba en el buen sentido de la palabra decir, no, yo soy el líder, yo soy el que voy a desarrollar el negocio, yo soy el que va a lograr los objetivos. Obviamente con el equipo y después mirar el equipo y decir, vamos, ¿cómo lo hacemos? Lo hemos hecho así, vamos para allá. ¿Qué nuevo tú en tu scope, en tu responsabilidad qué puede aportar? Pues a mí me exigen siempre crecer, pero uno a los equipos, a cada directivo que tiene una responsabilidad importante en la empresa, uno también les tiene que decir, oye, este es el norte, ¿qué nuevo vas a hacer este año con tu equipo también? No es que uno sea, o sea, a mí se me ocurren un montón de cosas, pero no estamos hablando de que, o sea, también los equipos directivos aguas abajo tienen que también generar espacios de conversación, espacios de creación, espacios de mejora, o sea, y claro, y en el equipo directivo se van conversando todas esas cosas. Luis, ¿cómo es despedir a alguien? Te ha tocado despedir, me imagino, en tu carrera muchas veces. Sí. ¿Es difícil o no? ¿Es muy difícil? Depende. Conociéndote ya y los que escuchan el podcast ya sabemos que tenés todo preparado de antes, que ya diste oportunidades probablemente, tú no tomás ni una decisión, o sea, una vez que decides empiezas a preparar el camino, y advertir y conversar. Punto uno, me ha tocado despedir, obviamente, ejecutivos, ejecutivas, y me ha tocado despedir grandes amigos. Qué doloroso. Y no es doloroso. No es doloroso. Y no es doloroso. Si es que lo hiciste bien. Tal cual. Pero lo tenís que hacer bien. O sea, cosas que nadie se da al tiempo de las evaluaciones del desempeño. Claro. Llega la corporación y dice, oye, empieza el periodo de evaluación del desempeño. Si tú logras la capacidad de escuchar a cada uno, que también es la evaluación del desempeño. Claro. No, para mí eran espectaculares. Espectaculares. Dos horas con cada uno de mis reportes. Dos horas. Oye, buenísimo acá. Esto acá. Falta acá. Definimos para este año esto. Esto lo sobre cumpliste. Felicitaciones. Hay un gap acá. ¿Por qué? ¿Cómo se generó? ¿En qué más te podemos ayudar para lograrlo? Y cuando, y eso es una, en teoría, una vez al año. Hay otras que lo hacen dos. Yo la verdad es que lo hacía todos los meses. Todos los meses con un pequeño, el café del día. Qué locura. El café del día. Entonces, con ocho reportes directos, de repente, oye, vamos a tomar un café. No te fío también. ¿En qué estáis? ¿En qué te ayudo? Yo creo que la gente que nos está escuchando y que tienen altos cargos de ejecutivo, gerente, van a estar con depresión. Van a decir, no estoy haciendo nada de eso. O sea, ojalá que esto le sirva a la gente que nos está escuchando. A los altos cargos ejecutivos, gerentes, geredales, esto es lo que no están haciendo. Y lo hace alguien que tiene y ha tenido cargos importantísimos. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? O sea, tú lo haces todos los meses. O sea, todos los meses no es la evaluación, pero es el... es tocar bases, decir, oye, ¿cómo estamos? Entonces, tu carrera la estamos proyectando allá tres, cuatro años, han pasado seis meses y de lo que nos propusimos en el año, veo que hay flojo acá, vais bien acá, entonces dale, sí, ¿sabes qué, Lucho? Qué bueno que me lo recordaste, lo voy a hacer. O sea, tú me estás diciendo que cuando ibas a despedir a alguien, la conversación estoy tratando de anticiparla. Era casi que él te dice y hacer lo que me vas a decir. Tal cual. Y perdóname porque he fallado. Así. Casi así. Es así. Dos grandes amigos tal cual que duro. Hoy venía a mi oficina, abre la puerta y me dice Lucho. Ya sé. Ya sé. Y perdóname que... Tal cual. Tal cual. Qué buena. Y seguimos siendo grandes amigos. O sea, no... Mira, hay varias preguntas que hicieron las personas, ¿vale? Y hay muchas que han respondido que están muy buenas, las malas negociaciones, la de la perfumería, malas decisiones. ¿Qué crees que haces bien negociando? ¿Qué haces bien negociando? ¿Qué habilidad crees que tienes? Yo creo que tengo una habilidad de persuadir. ¿Pero por qué? Sí, ¿desde dónde? Desde el entender el dolor de la contraparte. Ok. Y que tengo que ayudarlo. Ya. Esa siempre ha sido mi lógica. En el fondo yo entiendo. Yo quiero obtener algo. Sí. Yo tengo un objetivo que lograr. Sí. Y muchas veces las negociaciones no son hay que negociar. Yo quiero generar una negociación. Tengo que hacer algo para lograr un objetivo de la empresa. Tengo que ir a buscar algo y tengo que ofrecer algo. Y ese ofrecimiento tiene que hacerle sentido a mi contraparte para que me escuche, para que baje la barrera y diga está pidiendo algo pero igual yo tengo un dolor y lo identifico y algo me está ofreciendo. Quizás no es el 100% de lo que quiere pero al menos hubo sintonía. Y ahí empieza una conversación distinta. Ok. Pero déjame decirte algo desde la técnica de la negociación. Dijiste algo notable. O sea que está bien que es identificar la necesidad. Check. Y que hay dos caminos te los voy a explicar técnicamente. Una vez que detectaste la necesidad tienes dos caminos que tomar. O colaborar que tú lo dijiste y ayudarla para poder satisfacer esa necesidad o tomar ventaja de haber descubierto el dolor. ¿Me explico? Son dos caminos distintos. Ok. Y eso hace que hay cinco grandes perfiles de negociación competir, colaborar, transigir, ceder y evadir. Pero los dos más grandes que es el dilema del negociador es ¿compito o colaboro? Tú hiciste una definición rapidísima de cómo ves las negociaciones y tú te defines sin quererlo como un colaborador. Ok. Check. Estamos bien ahí. Pero ¿qué pasa cuando al otro lado y a mí me tocó yo estudié me certificé en el MIT en el programa de negociaciones de ejecutivo y nos tocó hacer el dilema del prisionero que es un juego que hay que hacer que un día te voy a invitar a un curso para que hagamos el dilema del prisionero. Que es que uno va tomando decisiones de competir o colaborar a partir de incentivos que se yo. Y la conclusión de eso es que no puedes colaborar con alguien que te compite. ¿Qué pasa cuando Luis Garcés que es un colaborativo que busca el dolor del otro la necesidad del otro para ayudarlo? Te salió muy natural. Lo hago para ayudar. Cuando al frente tienes a alguien que está buscando la debilidad de Luis Garcés y el dolor de Luis Garcés para tomar ventaja de eso. ¿Cómo lo haces cuando te enfrentas a negociadores competitivos? ¿Los logras identificar? ¿Mutas un poquito? ¿Dejas de ser tan colaborativo? ¿Cómo lo haces? Totalmente. Ese es el primer approach. A punto uno a mi juicio hay como prepasos de una negociación. No lo he estudiado pero es como mi lógica. Nada le gana a la experiencia así que dale nomás. Entonces yo digo voy a ir a negociar esto primer escenario funciona segundo me dicen no me interesa lo que me estás proponiendo llego y me vuelvo no, no funcionó lo que está no. Entonces ese escenario dos es ya tengo pre-conversado con otro con otro con otro con otro partner o con otro el proyecto y sé que hay sustancia en poder lograrlo. Entonces voy a la primera de manera colaborativa no, no me interesa ok ok después no me llame ok pero tengo un plan B o a medias sí ese entonces va y también el escenario es punto muerto de que no logro nada y que no va entonces ¿qué hago? algo tengo que hacer igual y ahí y ahí ya vienen temas ok me integro me integro yo a desarrollar lo yo mismo en vez de en colaboración o sea son distintos y depende de la negociación negociaciones que son no sé estratégicamente también súper validado con la corporación decir mira hay una probabilidad de un no no lo creo pero hay una probabilidad de un no y la probabilidad de un no significa que tenemos que invertir esto porque tenemos que desarrollar entonces yo también voy muy tranquilo a negociar cuando vais con esa lógica porque te digo Francisco el no también es válido sí pero vamos a hacer un cambio de paradigma sí yo voy a hacer algo que no había hecho antes claro y que en el largo plazo te va a afectar claro ¿pero qué vais a hacer? no te lo voy a contar entonces esto es cuando a mis clientes que tienen empresa les toca la puerta no sé un proveedor importante que le dice te quiero comprar entonces el otro le dice no estoy vendiendo entonces quedo libre quedo libre para tomar cualquier decisión y el temor de mi cliente es me va a competir tal cual entonces me dice Francisco le tenemos que vender ¿por qué? porque si no me va a competir no sabemos no sabemos no sabemos entonces el ejercicio que yo hago con mis clientes es junta tu equipo junta todo tu equipo tienen una semana para preparar un proyecto de cuánto les costaría competirles ¿vale? y eso arroja un número y un tiempo y ya sabemos que ese es el plan B eso nos puede permitir saber en cuánto podemos vender nuestra compañía ¿me explico? es difícil negociar si es que no tienes un plan B es muy difícil te voy a hacer últimas preguntas ¿cómo gestionas el estrés? son preguntas que salieron de las redes sociales negociar guión bajo en Instagram ¿cómo gestionas el estrés? ¿o no te estresas? sí el estrés yo lo defino como la consecuencia de algo que está operando mal mira si yo tengo una a mí mi jefe me estresa yo estoy operando mal con mi jefe si a mí me estresa la negociación yo tengo pocas habilidades para negociar yo trato de verlo así y hacerme cargo ¿cómo? no hacerme cargo de lo que no es resultante mía yo no elijo los productos de la corporación entonces yo que no estoy estresado porque los productos de la corporación son re difíciles no los elijo es y venderemos más venderemos menos haremos otros planes pero no 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 queremos andar estresando si no depende de mí yo no ni los diseño ni los fabrico ni los entonces no entonces yo trato de identificar el estrés yo estoy estresado ¿por qué? primero poner la responsabilidad en ti mismo si es que yo estoy y luego analizas y si efectivamente te estresa tu jefe pero tu jefe estresa a todos y él es un estrés bueno él es el problema pero primero la pones en ti yo primero tengo que identificar ¿qué me estresa? ¿por qué estoy mal? ¿por qué estoy haciendo bruxismo? no, mira en realidad a ver ¿cómo está la familia? bien ¿la salud? bien ¿los ingresos? bien ¿qué? es que la relación con mi jefe o con un colaborador no sé por dónde no tengo ¿cómo resuelvo el problema? ok y una vez que lo logro encapsular trabajarlo trabajarlo es decir ¿sabes qué? ¿hay algo que no está funcionando bien entre nosotros dos? no, yo no lo veo porque yo lo veo me está afectando ¿cómo lo vemos? ¿cómo lo resolvemos? hay actitudes hay formas no me gusta cómo te estoy expresando no tengo idea pero para mí estrés es la resultante de algo que no se está operando bien en cualquier oye la máquina está estresa bueno le estamos metiendo más producción es una resultante de algún problema y hay que identificarlo y trabajarlo ok y la pregunta final que nos va a dar para un par de minutos es ¿te faltó algo por hacer en tu vida? quizá nos puedes contar en qué estás yo creo que en la vida siempre faltan cosas por hacer siempre el mundo corporativo es apasionante ¿cuántos años en el mundo corporativo? 20 años 20 años en el mundo corporativo ok ojo tengo 47 hay gente que tiene 65 sí claro en el mundo corporativo no lo juzgo esto no es pero el mundo corporativo es súper seductor es muy atractivo es muy entretenido hay posibilidades de desarrollarte profesional personalmente tuve la oportunidad de estar en en Kellogg's tuve la oportunidad de estar alojando en Harvard tuve la oportunidad o sea viajé es espectacular lo importante es cómo te haces cargo tú cuando no estés en el mundo corporativo ya sea porque la corporación lo definió que es súper válido mientras uno más arriba está más cerca de la puerta está mira los resultados Luis Garcés año 1 bueno vamos sigamos año 2 más o menos Luis tenemos que mejorar el resultado año 3 más o fuera esas son las realidades del juego y quien no las entiende así está perdido esa es una realidad bueno yo decidí dar un paso al costado pero como después de ser VP de una gran multinacional sí tal cual ¿cuánta gente te dijo que no lo hicieras? mucha pero muchos me dijeron que es el camino correcto también he conocido gente maravillosa en la industria fuera de la industria y me han invitado también a proyectos a participar en proyectos que son mucho más compatibles para lo que yo estoy buscando como te fui contando yo trasé un proyecto de vida y trabajo para poder cumplirlo y mi estancia de 20 años corporativo es porque viene un siguiente paso donde quiero tener una independencia distinta participar en distintos proyectos en los cuales puedo agregar valor pero también puedo seguir aprendiendo de distintos sectores distintas industrias yo estuve mucho metido en la industria de las telecomunicaciones de la tecnología del retail y creo que eso me puede servir para aportar en otras industrias como la perfumería como la perfumería pero sí en ecosistemas distintos medios de pago en startups en gobiernos corporativos creo que tengo harto que entregar y hacia allá estoy moviendo mi energía y mi búsqueda de nuevas oportunidades aparte de tratar de hacer crecer proyectos en los cuales estoy invirtiendo ¿podríamos decir que volver al mundo corporativo es una decisión negociable? yo creo hoy día no volvería al mundo corporativo no es negociable no es negociable hoy día no es negociable hoy día me voy a permitir me voy a dar la oportunidad de desarrollar mi segundo tiempo de una manera distinta de una manera tremendamente enriquecedora y donde yo también pueda entregar todo lo que he recibido y que he aportado y que lo pueda entregar un poco como lo estamos haciendo acá en un montón de amigos que me piden consejos en sus propias empresas ver el tema de la docencia también me han llamado un par de universidades para poder ver también o sea es una lógica muy distinta de vida y con el foco en la familia la salud slash bienestar y seguir desarrollándome profesionalmente en otro ámbito Luis te quiero agradecer por haber venido fue realmente un agrado ya estoy viendo los comentarios que van a ver abajo en Youtube y las distintas plataformas diciendo él es una persona distinta corporativa yo tengo fe en que haya más Luis Garcés en las corporaciones en las multinacionales seguro que hay deben haber y vamos a tratar de invitarlo a este podcast y quizás alguna vez tengamos invitado a un no Luis Garcés en este podcast y preguntarle por qué de repente es tan duro todo te quiero agradecer Luis fue un realmente un tono agrado no me equivoqué en que seas el primer invitado a este podcast te tengo una profunda admiración y estoy seguro que en los nuevos desafíos que te estás trazando vas a marcar a personas como las que te marcaron a ti que fuiste absorbiendo lo conversamos fuera de cámara fuiste absorbiendo de personas con más experiencia estoy seguro que vas a ser va a ser referente para muchos de los que va a impactar ahora con tus nuevas cosas así que muchas gracias por la invitación los quiero dejar invitados a la gente que está en YouTube que haga clic por acá abajo y se registre se suscriba al canal bueno y nos están escuchando en Spotify en qué más nos están escuchando en las distintas plataformas síguenos en Instagram en negociar rayita abajo síguenos en Facebook es negociar la TAM casi seguro así que síguenos en todas las redes sociales para que vayamos haciendo crecer este podcast y la idea es que podamos acercar a personas como Luis a personas no quiero decir común y corriente porque todos somos común y corriente todos somos pero la mayoría de la gente no tiene acceso a entender cuáles son los criterios y las lógicas de ejecutivo de alto ejecutivo así que muchas gracias Luis muchas gracias a ti Francisco y espero que un poco esta experiencia distintos tips hayan ido también sirviendo para para muchas personas que están en la búsqueda de su proyecto de su plan y ojalá que haya servido así que un honor ser el primero muchas gracias muchas gracias a ti por ver que nos vemos en la búsqueda